No paramos, continuamos, seguimos rescatando junto a la Fundación Lázaro Holandia y vea para acá, vamos a encontrar con esta hermosa peludita Hola mi amor, ¿estás asustada? Tranquila, cielo hermoso Amor, cuéntame cómo llega esta peludita a tu vida y por qué le das hogar de paso, cielo Ya la encontré en el parque ambulando solita, con garrapatas, muy flaquita Entonces pues decidimos darle hogar de paso porque nos dio mucho pesar Y más porque era temporada de sembrina y la pólvora Amor, ¿ella estaba desnutrida en ese momento? Sí, estaba muy flaca Además de que pues estaba desnutrida, mostrémosle a todos los oyentes Pues miren por qué la abandonaron La abandonaron debido a que está embarazada Y pues debido a ello pues la tiraron a la calle a que ella mirara a ver cómo sobrevivir Esta peludita es súper, súper, súper buena gente Súper calmadita, antes pues le tiene mucho miedo a las personas Pero hoy la hemos llegado a rescatar con la Fundación Lázaro Holandia Amor, ¿la publicaste? Sí, yo la publiqué en varias redes diciendo pues que si la estaban buscando O dándola en adopción pero nadie respondió Nadie respondió, miren Hoy hemos llegado a rescatar a la muerte de la vida con la Fundación Lázaro Holandia Y con Tropicana, ¡la más bajana!